Vamos a cambiar es el nombre de la nueva estrategia de la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en asocio con IDARTES y la UASP, que a través del talento de los jóvenes del programa CREA promueve un mensaje para transformar nuestros hábitos en el manejo de los residuos. Lo importante es separar, lo puedes hacer para cambiar, la basura no es basura. Con esta canción los jóvenes del programa CREA inician una cruzada por la ciudad para transformar la concepción de la basura a material aprovechable. Esta estrategia invita a los bogotanos y a las bogotanas a reflexionar sobre nuestros comportamientos en la separación y disposición de residuos y en la dignificación del trabajo de los recicladores. Vamos a cambiar, nos recuerda tres simples hábitos que podemos seguir en casa en este ejercicio de cambio cultural frente al cuidado del ambiente. Reducir nuestros residuos, dos, reutilizar lo que se pueda una y otra vez y tres, entregar siempre limpio y seco los residuos reutilizables a los recicladores. La basura no es basura, todo es aprovechable, limpio y seco en una bolsa, la separación es clave.